Bueno señores, estamos con la gran promesa, la gran esperanza del boxeo puertorriqueño y latino, Sander Saya, Sander, horas para la pelea contra Fortea. ¿Qué pasa por tu mente ahora? Estando aquí en Miami, primera conferencia de prensa en Miami. Jorge, como siempre, para mí es un honor estar contigo hoy y feliz, feliz, ya siendo los últimos cortes de peso, me veo bien, me siento bien. Ahora es cuestión de tiempo, ahora es cuestión de tiempo de poner un espectáculo como siempre hacemos. Y de nuevo, como bien dijiste, en Miami, en la casa donde estoy a 15 minutos del evento, estoy muy contento. ¿Cómo cerraste el campamento para Fortea? ¿Cuáles fueron los puntos finales? Los puntos finales, cerramos el último día con un guanteo, creo que para mí siempre es lo ideal, para ayudar la mente de que me siento bien, de que estoy al tanto, tengo la distancia. Así fue que lo cerramos y me sentí como hicimos unos buenos asaltos y de nuevo, súper, súper emocionado de poner un espectáculo. Sander, ¿qué sabes de tu rival? ¿Qué has visto? ¿Qué sabes? ¿Qué conoces? Mira, Jorge, discúlpame, Jorge... Fortea, Fortea, es que tenía... Jorge Fortea, es un voceador español que tiene muchas experiencias, ha peleado por el eliminatorio anteriormente, rápido en sus piernas, rápido en sus combinaciones, en sus contraataques. Ahora es cuestión de seguir el plan de trabajo, ir poco a poco, round por round, dejándole saber a él y al mundo entero de que estoy preparado para el próximo universo. Están terminando 10 de diciembre, 2024, sin dejar de pensar en lo que tienes expresado, pero 2024. ¿Sube el nivel? ¿Eliminatoria? Es lo que queremos, es lo que queremos. Obviamente, como bien dijiste, sin mirar más allá de este sábado, tenemos que ganar primero, pero para el 2024 me encantaría estar peleando ex campeones mundiales, contendientes mundiales, ex contendientes, y peleadores que sean de alto nivel, que me ayuden a mí, que me ayuden a mí a ser mejor y a ser preparado para cuando se me dé esa oportunidad de título. Sández, cuando muchos dicen, y son muchos, de que tú eres la cara, o que tú eres el puerto rico, ¿eso cómo lo tomas? ¿Te da más motivación? Es motivación y emoción a la vez. Obviamente, me refiere mucho que muchos piensen así. Obviamente, es cuestión de seguir el plan de trabajo, de seguir consultado, de seguir con el mismo amor, y es un enfoque que he tenido desde Silla 1, y poco a poco se me van a ir cumpliendo todas esas cosas. Y Iván Calderón fue escogido, seleccionado, lo anunciaron, Salón de la Fama, de Boricua a Boricua, que se siente otro Boricua más, en el Salón de la Fama de Boricua. Es algo bonito, es algo bonito, de verdad que le envío un abrazo a él y muchas felicidades. Hablé con él esta mañana, y la verdad que sonaba muy contento, yo estoy muy contento con él, lo conozco personalmente, y de verdad que es un orgullo para, no simplemente para mí, pero para el público boricua. Gracias, hermano. Gracias, hermano, gracias.